Hoy miércoles 2 de agosto en nuestro programa con un oído en el evangelio y el otro en el pueblo vamos a leer y meditar en el evangelio de Mateo capítulo 13 versículo del 44 al 46 escuchemos Jesús les dijo el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo un hombre lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo el reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró es palabra del señor Gloria a ti señor Jesús las dos parábolas tienen como características la alegría el reino produce tal alegría que uno deja todo lo para adquirirlo estas dos parábolas aumentan el valor del reinado de Dios al cual hay que sacrificar todo lo demás ¿qué nos enseñan las dos parábolas? el hombre que descubrió el tesoro encontró algo que no buscaba fue por pura casualidad el buscador de perlas finas encontró lo que no se atrevía a imaginar no se entra al reino de Dios por los propios méritos sino que es un don que se ofrece y que pide una respuesta ¿qué deben hacer los que encuentran el reino? a los afortunados con el hallazgo les queda por delante la labor de toda una vida la de ir subordinando todo vender todas las posesiones dice Jesús a la causa del reino el reino se convierte en el único valor absoluto para quien lo descubre es la mayor riqueza para el seguidor de Jesús el reino no es algo externo sino que se da en la forma de vida de que elegimos la vida de uno puede ser un infierno o un cielo depende de la elección que hagamos ¿qué valores causan alegría? si yo elijo ser una persona que funda su vida en la justicia en la verdad en la comprensión en la misericordia en la solidaridad en el respeto en el amor la libertad en creerme meramente humano y limitado mi vida será una vida plena mi vida es la verdad y me sentiré plenamente realizado y por lo tanto lleno de alegría esa es la alegría que da haber encontrado un tesoro o una perna ¿qué es lo que hace que mi vida sea vacía? pero si yo elijo vivir mi vida en la ambición el lujo el tener a costa de cualquier cosa la injusticia la corrupción mi vida será un vacío grande nunca sabré lo que es la alegría verdadera debemos pensar que las cosas nunca dan libertad al contrario cuando somos atrapados por una cosa como el dinero nos hacemos esclavos lo único que da libertad es el otro y si el otro es perfecto mi libertad será perfecta el que elige a Dios elige la perfección total y esta elección hará que mi libertad sea total matrimonial abismo voy a ver vamos a ver por уж vamos a ver y nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver